Ah, un abrazo por día de... ¡Un abrazo fuerte, fuerte! Y un beso. Hola chicos y chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Liza Martínez. Por si no te has suscrito y es primera vez que visitas mi canal, no olvides suscribirte y dame manita hacia arriba. Y activar la campanita para que en un futuro puedas ver mis videos. Ok, comenzamos. Ok, yo les voy a compartir un video acerca de como yo les preparo a los niños su merienda. Hoy vamos a ir a recoger los huevitos. Es el día de Happy Easter, como están mirando. Y pues nada, espero les guste y sea de su agrado. ¡Comenzamos! Ok, como están mirando, para eso, el día de hoy vamos a empezar con unos... Vamos a ocupar unas cazuelitas, unos containers. O sea, ok, voy a ocupar también un container pequeño. Vamos a ocupar pan. Pan de que ustedes gusten. El día de hoy voy a poner este tipo de pan. Voy a ocupar unos moldes, ya sea de la figura que tú quieras. Vamos a ocupar nuez, fresas, queso, piña, jamón. Y si tú gustas, un poquito de mayonesa. No es mucho, solo un poquito. Y comenzamos a comer como lo preparo yo. Un poquito de mayonesa. No le voy a poner mucha. Solo un poquito. En cada pieza. Ya sea que tú gustes, ponerle otro algún tipo de aderezo que le guste a tu hijo o como gustes. Vamos un pedacito de jamón. Un poquito de queso. Un poquito, no mucho. Ahí yo les encanta el té. Ahora voy a hacer uno, tiene un regalito para el niño. Esto es para que ellos se diviertan un poquito más y vean las figuras que es algo más divertido. Ok, como puedes ver, aquí tengo unos contenedores que son súper prácticos para los niños. Me gustan porque son los que os sigues en Target. Yo los busqué en Target y ahí los encontré. El sándwich. Para que sea un poquito más divertido para ellos, es lanzar este contenedor. Es un contenedor de rosca. Este lo consiguen en la tienda del Dollar Store, en Dollar Tree. Pues esto, agarro las nueces para que no se vayan a mojar. Porque voy a un lado, voy a poner la fruta. Se me hacen súper prácticos. Un poquito de piña. Esa es la manera que yo lo hago. Esto es una merienda que le voy a llevar yo ahorita a los niños. Una fresita. Si ustedes se fijan, si gustan poner un poco más de fresa, está bien. Pero yo lo voy a hacer de esta manera porque así a mí me ayuda a que puedan... Que pueda tener los alimentos que más o menos que yo considere que ellos se comen. No me gusta poner de más porque, como siempre lo he dicho, no vamos a tirar la comida. La comida tenemos que cuidarla y más en estos días, que es sagrado. Bueno, así es como quedan. Chicos y chicas, así es como queda la merienda de mis hijos. Es una merienda que, bueno, rica. Que trae todo ahorita por el momento. Tiene la grasa, la fruta, la proteína y el carbohidrato. Tengo aquí sus vasitos. Estos se los comparto. Me gustan mucho porque son como unos térmitos. Si se fijan, los vainas muy prácticos. Yo les puse a ellos agüita aquí para que no les puse ningún jugo porque ya va la fruta. Y como es día del conejo, ellos ahorita van a comer mucho dulce. Eso no necesitan tanto, tanto dulce ahorita. Con el agua es suficiente y como van a correr y van a estar jugando. Eso es súper práctico. Me gusta, miren, si se fijan, abre de esta manera. Está un poquito rastadito, pero me gusta porque solo ellos abren y ellos ya toman de ahí. Y se mantiene fresca. Es un térmito súper práctico. Igual lo compré en la tienda del Target. Me gusta mucho. Están súper prácticos. Se los recomiendo mucho. Bueno, chicos, ahora nos vamos. Tengo que ir a cambiar los niños y prepararnos para ir a buscar los huevitos. Nos vemos ahorita en un ratito. Hola, mi amor. Hola, chicos. Hola, mi amor. Hola, mi amor al canal. Hola, chicos. Hola, mi amor al canal. Hola, chicos. Estamos aquí en el parque. Vamos a encontrar huevitos. Como pueden ver, estamos en un estilo picnic, pero es día de conejo y vamos a disfrutar. Y ellos van a ir a buscar más huevitos de los que hay aquí. Tenemos muchas sorpresas. Espero y les guste. Pues bueno. Gregory, ¿estás bien? Aquí les tenemos su snack, su agüita. Delicioso. Bueno. Chicos, comenzamos. Ahí hay muchos, mi amor. ¿Qué hacen, mami? ¡Oh, oh! Esa es la Cris Ángel. Ya no tengo. ¿No tiene confeti? ¡Corre, Gregory! ¡Estoy poniendo muchos tipos! ¡Ay! Por ahí, por ahí hay. ¡Busca, mami! ¡Tú busca! ¡Hay muchos para ti! ¡Ya yo dile a tu hermana! ¡Búscale a tu hermana! ¡Gorda, corre! ¡Eso, mami! ¡Good job! ¡Vamos a buscar más! ¡Corre, mami! ¡Mami! ¡Viste un gato! ¿Dónde? ¡Pasad, yo! ¡Vamos a buscar más! ¡Y lo vi! ¡Busquen! Yo veo muchos por... ¡Mami! 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 Yo veo uno ahí metidito en la mata. ¡Creo que veo por ahí más! ¡Ja! ¡Por ahí, Cris Ángel! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por aquí, mamá! ¡Aquí, mira! ¡Por ahí, Cris! ¡Por ahí, Cris! ¡Puedo! ¡Ayúdala, Gregory! Y aquí les tengo una sorpresa. Mira, Gregory, para ti. ¿Cuál es? ¡Agarra tú, Aquel! ¡Wow! ¡Mami! ¡Yo no te estoy viendo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Tú sí recogiste mucho, Cris Ángel! ¡Sombroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cocinio es! ¡Aquí! ¡Ya llenas todas! ¡Ah! ¡Wow! ¡No, no restárame, papi! ¡Junta para mí! ¡Pues junta tú para ti, mi amor! ¡Los tuyos! ¡Junta! ¡Bam, bam, bam! ¡Mam, bam! ¡Mam, bam! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¿Vas a comer, mi amor? Ok, abre tu comida. ahí están mira tienes muchos aquí mira cuál quieres este pin siéntate vamos a ver qué tiene adentro tu huevito lo que vamos a mover tu comidita para acá y a ver qué es lo que tiene ok guau guau quién es y qué más la idea un dulce un caramelito un chocolatito a ver yo también tengo wow yo estoy comiendo mucho chocolate ok a ver ahorita que nos dice papá porque estamos comiendo mucho chocolate y la basura dónde va con la ya arribita ahorita la recogemos todo esto vamos a recoger todo 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 ok cuántos huevitos juntaron él también junto mucho pero su hermana los pasó para acá como pueden ver guau ¿Por el aire? No mi amor, se derrita por el calor Porque está haciendo mucho calor Me dice aire Ajá, te confundiste Y eso no es el aire, es el calor ¿Quieres comerte tu sanguichito? ¿Eso dice aire? ¿Quieres comerte tu sanguichito? ¡Gregory, la basura no va ahí, mi amor! Hay que tratar de recoger ahorita todo, ¿ok? A ver, ¿no? A ver la cámara ¡Gracias! ¡A mí me salieron! ¡Tres! ¡Qué deseo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Guau! Tienes tres ¡Guau! ¡Ahora viene! ¡Eso es así! ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 Como pueden ver, ellos disfrutan y al mismo tiempo comen algo sano ¡Mira! ¡Mira! A ver, ¡guau! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal!